de muerte Nuevo video, nueva aventura El día de hoy vamos a visitar una zona arqueológica muy petite que lleva como nombre Dainzú ¿Me acompañas a visitarla tantito? Vamos llegando a la zona arqueológica y vean el montón de vacas es el tráfico, va para la zona Ya nos alcanzaron, aquí vienen los animalitos vean que bonitas las cabritas esa vez lleva su pelito ese es como un señor, escenas de pueblito Estamos llegando a la zona arqueológica pero como pueden ver no hay absolutamente nada ni nadie, o sea como que aquí uno se sirve solo explícame, y vean ahí ya se ve el primer edificio, aquí uno se mete por donde quiera, por lo que veo, o sea literal en serio no hay como una división, ustedes pueden entrar por aquí, por allá, por donde sea Lo bonito de esta zona arqueológica es pequeña, es una zona arqueológica chiquita se llama Dainzú, está aquí en Oaxaca pero lo padre es que está como en un cerro, entonces la vista que hay alrededor, como te comenté está que te mueres, hasta allá se puede ver el pueblito y la iglesia de Tlacochaguaya, de hecho ahorita, hace un momento estábamos viendo que están como reventando bombetas, y el sonido como que dura en llegar, obviamente porque es como una onda pero es curioso porque todo se ve, pero algo que acabo de ver, me muero como una entrada a una caverna a una catacumba, vamos a meternos a ver y a explorar, quien sabe que sea, ha de ser como, no sé, algo habitacional quizá, las escaleras como que están altas, o sea, como que sí como una piedra ensartada, quien sabe ¡ay! y los avispos, ahí ve que tener cuidado, hay que pasar rápido, no quedarse porque si no se asustan las avispitas entonces nos pueden picar, aquí llegamos como unos cuartos, o sea, pero vean todas las piedras, esto es como una estructura, pues sí, como que divide pero está súper interesante esta zona o sea, ahí hay como, pues un, como un cuartito pequeño, pues todas las piedras o sea, es que vean como se ve, se ve de muerte y aquí hay como un pequeño túnel que vamos a atravesar para ver a dónde llegamos, pero ya como que aquí salimos no se sabe, no se supo, porque realmente no hay tanta información, la zona arqueológica está, pues sí, como que enterrada en gran parte, porque esto es como tal el monte y las estructuras están, pues, por debajo, para que dimensiones las escaleras, o sea vean que sí están altas, son escalones bastante altos, básicamente que ya con tres o dos pasos que usted ve ya llegó arriba, como te digo la vista, está de muerte y aquí como pueden ver, esto es como si fuese una pared de piedra, que está de verdad, súper ancha si yo me abriese, es así estos arbolitos son los que salvan de este calor, porque sí está pegando fuerte el sol, ahorita es mediodía sin embargo, hay arbolitos como estos que uno puede venir y quedarse tantito ahí se pueden ver las estructuras de hecho, ahorita vamos a subir hasta arriba, hasta allá sí se ve una casita que pensamos que puede haber alguien y este es el juego de pelota porque sí leí que es una de las estructuras que uno ve en este lugar y la verdad que sí está muy bien conservado, o sea, se puede ver completito y es que hay que recordar que los juegos de pelota eran muy comunes en todas las ciudades prehispánicas o sea, básicamente como ahora el fútbol, que se juega en toda América igualmente el juego de pelota era algo como que se compartía era algo como cultural y aquí está toda la información de este juego de pelota por si vienes para que lo cheques hay que imaginarse, por ejemplo que yo era un guerrero zapoteca que venía aquí a jugar el juego de la pelota, para que ustedes dimensionen lo grande que está pero a la vez lo pequeño porque dentro de todo es parte de una zona arqueológica chiquita pero de verdad es impresionante imaginar la cantidad de tiempo que tienen estas construcciones esta zona arqueológica es también de la época de Monte Albán de muerte aquí es bastante peculiar ver las rocas o sea, porque no es como una escalera cuadrada como se acostumbra ver es como pues el diseño redondo porque la piedra pues es redonda y muy seguramente esta zona arqueológica también ha sido descubierta pues en un porcentaje pequeño porque alrededor ha de haber más estructuras pero curiosamente estaba yo leyendo que el nombre Dainsu significa cerro de órganos una palabra en zapoteco lo curioso es que si son órganos pero no órganos humanos sino órganos de los cactus que hay alrededor como ese que vemos ahí por ejemplo que está súper grande y si uno se acercase básicamente son como tres metros pues así hay un montón de cactus alrededor o sea, hay por todo lado y por eso es que viene el nombre de cerro de órganos está bastante bonita esta zona y en especial el juego de pelota ahora vamos a subir más arriba vamos a ir a explorar un poquito más porque todavía falta la zona como te decía es chiquita sin embargo pues sí merece un ratito muchas veces va encontrando uno cosas inexplicables como estas que son unas escaleras que van a no se sabe dónde porque muy seguramente si están las escaleras ahí yo asumiría que es que van a algún lugar pero bueno pero en efecto o sea muchas están meramente enterradas como un pozo cuadrado quién sabe qué sea pero sí está profundo literal ahí se cae uno y no se puede salir hay como unas piedras talladas o sea está súper bonito ya si uno se pone a ver dice que hay más de 50 diseños de caretas felinas o sea que es lo que se encuentra principalmente tallado en las piedras felinos hacia allá se puede ver también como que hay un pequeño laberinto vamos caminando por una de las terrazas vean qué impresionante o sea los detalles el tiempo es que es de pensar hace cuánto tiempo construyeron este tipo de estructuras y de verdad o sea el tiempo que tienen literal que entre más arriba la vista más impresionante esto parece que es como una base como ritualística como que aquí se paraba alguien a dar el mensaje todo 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 toda la estructura completamente de piedras y súper detalladas ahí se pueden ver los órganos desde aquí de verdad se ve toda la zona y se ve súper bonito o sea de muerte aquí está curioso porque también hay como una especie como de cuartitos como que hay unas escaleras uno baja y está como ese pilote que quién sabe qué función tenía de lo que sí estoy seguro es que esta zona arqueológica como todas las que hay en América Prehispánica tenía bases ceremoniales entonces yo creo que esto pues son como ese tipo de bases donde hacían sus rituales lo checamos como antiguo rey zapoteca me despido de este video qué te ha parecido el recorrido por mi casita adiós te ha parecido